En calma y con una afluencia de votantes a cuenta gotas, inició la jornada electoral de este domingo 5 de junio en algunas casillas de la Ciudad de México. Tal es el caso de la ubicada en el interior de la Biblioteca México, localizada en la Plaza de la Ciudadela, en el centro de la ciudad, donde a tan solo unos metros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen su campamento. Desde el último minuto, el día de ayer nos avisaron que se cambiaba de ubicación, ya que la plaza está cerrada, y por seguridad de la ciudadanía nos mandaron del lado contrario de la biblioteca. Hasta ahorita no hemos tenido ningún inconveniente, todo ha sido normal, tranquilo, dentro de los horarios. Nosotros esperamos que por este cambio la gente sí tenga la oportunidad de preguntar y ubicar la casilla que se encuentra del otro lado de la biblioteca. Si realmente son maestros, saben lo importante que es esto. Si realmente tienen una educación, una preparación, saben lo importante que es votar. Y por eso yo creo que ellos se han mantenido al margen de aquel lado y nos han permitido hacer toda nuestra situación de este lado. Calles aledañas como Enrico Martínez y Valderas mantienen presencia policiaca para de ser necesario apoyar la movilidad. Hasta ahorita creo que hay seguridad por parte de la gente, por parte de nosotros, por parte de las instalaciones. Entonces creemos que la jornada se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente. Por su parte, los primeros votantes destacaron la importancia de participar en la elección de los diputados que integrarán a la Asamblea Constituyente y cuya responsabilidad será redactar la primera constitución política para el naciente Estado, Ciudad de México. Creo que todos somos responsables de tomar las decisiones independientemente del entorno y solo hay que informarnos. Es una jornada histórica que debemos de participar todos como ciudadanos. Si nos interesa el progreso de este país, pues debemos de cooperar como ciudadanos. Creo que esta opción de que haya candidatos independientes abre la posibilidad para que haya otra voz en los gobiernos, en las legislaturas, en el Senado, etcétera, y puedan ver los partidos que tienen que ser de otra manera. Vengan a votar, es su voto cuenta y vamos a hacer historia. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.